Los Reyes Magos ya están en León, el día más mágico del año ha llegado y con el Melchor, Gaspar y Baltasar ya han encontrado un hueco en su apretada agenda para pasar por esta ciudad. Decenas de familias esperaban a mediodía en la estación la llegada del Oriente Express, con forma de tren moderno. De él bajaron los tres magos con sus túnicas de gala, sus barbas y turbantes y fueron recibidos por el alcalde de León. Mientras tanto, los niños llenos de ilusión y convencidos de su buen comportamiento durante el último año, recibieron a sus majestades, les vieron de cerca y algunos aprovecharon para entregarles la carta con la lista de regalos. Pues yo me he pedido un Lego de Harry Potter, un muñeco Funko Pop, que creo que se llaman, de Karate Kid, y un juego que se llama Gastón Cabezón. Un libro de aventuras legendarias de Ana Calabra. Pues unos patines y unos Legos de la casa de Gaby. Lego. Una casa de muñecas de Lego. Un Lego. En Santander, un estuche de legami de panda. Y unas botas junten en azul marino. Y en León, una Nancy Snow Fashion. No quedó ni un solo pequeño sin saludar en la estación de tren y muchos se hacían fotos con su rey mago preferido. Y hay que decir que ganó el europeo. El tren turístico preparado para la ocasión esperaba las puertas de Adid y allí subieron los reyes acompañados de sus pajes y decenas de niños para recorrer la ciudad anunciando su llegada. Un pase en el que los niños que estaban junto a sus majestades los miraban con ilusión y les preguntaban por su edad o si habían probado la cecina de León. Baltasar, uno de los más demandados, se acercó a hablar con la nueva crónica para contar cómo ha vivido su encuentro con los niños leoneses y también para pedir por el mayor de los regalos. Y alguno me está diciendo que le he hecho feliz para verme, así que yo también estoy contento y estoy muy agradecido. Desde el oriente, con muchos regalos para los niños y a los mayores, para los padres sobre todo lo que sea salud, lo más importante para ellos, mucha salud y feliz. Y parte del mundo. Terminado el recorrido real, los magos llegaron al ayuntamiento de San Marcelo donde fueron recibidos por las autoridades. De nuevo, los abrazos, las cartas y los gritos por reclamar la atención de los reyes magos llenaron la ciudad de la ilusión de los niños leoneses antes de la cabalgata y esa visita nocturna que hará realidad todos sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!